Santiago Papaschiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras preciosas de verdad Panino de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no admiten dualidad Si vieras que bonito es estar enamorado Si vieras que bonito es amar con frenesí Santiago Papaschiaro, mi suelo y todo la trapo Lindo rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, tu arroyo tan nombrado Tu río de Santiago que tan famoso es Santiago Papaschiaro, no creas que te he olvidado Ni tu linda calzaba, José Ramón Valdés Santiago Papaschiaro, en tus noches de luna Si vieras que dichosas las horas me pasé Y este inmortal recuerdo que llevo de mi cuna Que mientras tenga vida jamás olvidaré Hermosos los paisajes de este suelo adorado El filo de sus sierras recorta el cielo azul Y de este lindo pueblo yo estoy enamorado Santiago Papaschiaro, no hay nadie como tú Recuerdo el tagarete, tu arroyo tan nombrado Tu río de Santiago que tan famoso es Santiago Papaschiaro, no creas que te he olvidado Ni tu linda calzaba, José Ramón Valdés Me gustan tus mujeres de desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por una voy la vida que traigo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Santiago Papaschiaro, ya quiero despedirme Pero eso sí te juro que pronto he de volver Santiago Papaschiaro, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y mi querer Recuerdo el tagarete, tu arroyo tan nombrado Tu río de Santiago que tan famoso es Santiago Papaschiaro, no creas que te he olvidado Ni tu linda calzaba, José Ramón Valdés 都 no creas Ahora me gusta la vida que pasó Pero eso sí te ha gustado